Señoras y señores, fracaso monumental para México Libre, esa organización ciudadana conformada por aquellos ciudadanos que buscan el verdadero cambio y una transformación real Felipe Calderón dice, pues no le funcionó eso de la tercera es la vencida por un lado esto representa el fracaso para esta organización que encabeza Calderón y Zavala, quien llevan hasta este momento de la nota que es a principios de octubre, llevaban 100 asambleas esto pudiera ser el acabose, ahorita les digo por qué, de esta organización pero al mismo tiempo, señoras y señores, esto pudiera ser, si, esto pudiera ser acaso el triunfo para el Baster Gordillo, un personaje que hemos dejado de lado y es que en Asamblea en Sonora se afilian 5930 a redes sociales progresistas ¡Ah caray! teníamos muy descuidado a la Chucky Gordillo vamos a darle una voltereta a esta información, si me lo permiten, señoras y señores y es que Felipe Calderón ha fracasado en su asamblea en Tijuana vamos a darle, si me lo permiten, primero recibo con mucho gusto a todos aquellos servidores públicos, funcionarios públicos inservibles si, esos que nada más van a cada 15 a cobrar el chequecito y a calentar la silla para todos ellos, venga, ¡vamos para allá! nada más caballeros, como siempre reciban un cálido y respetuoso saludo espero esta semanita pinte de rechupete ya se ven por todas las calles las vísperas de la navidad ya estamos en la última semana del mes 11 del año 2019 espero hayan hecho ese viaje que prometieron en su año nuevo hayan bajado los kilitos que prometieron espero hayan encontrado el amor de su vida en este, en este, como su propósito de año nuevo porque el 2019 ya se acabó espero esos propósitos que parece que estábamos haciendo ayer se hayan tristemente cumplido digo tristemente porque dicen que el 90% de los, de las personas que hacen propósitos en año nuevo son los mismos 90% propósitos el porcentaje elevado, el 90% ¡ay, ya me hice bolas! que no cumple los propósitos bueno, ya le pusieron like, ya se suscribieron ya, está haciendo un Facebook comparte de manera pública bueno, vamos a darle señoras y señores esta organización México Libre que encabeza Calderón Zavala suma las 100 asambleas la organización política México Libre encabezada por Borolas y Mago Zavala lograron el fin de semana sumar 100 asambleas distritales esto a principios de octubre a fin de cumplir con el requisito que les exige el INE en un comunicado informó que ya superaron los 80 mil afiliados en todo el país y tienen programadas otras 70 asambleas en octubre con esta tendencia México Libre estaría cumpliendo a finales de año con los requisitos por la autoridad electoral para obtener su registro como partido político nacional señalaron que con el apoyo de 4 mil 700 mujeres y hombres acreditados como auxiliares México Libre recaba las afiliaciones de ciudadanos mexicanos en todas las entidades a través de la app oficial Apoyo Ciudadano INE ¿Verdad? Bueno uno de los requisitos para constituirse como partido político están sumar 3 mil afiliados distribuidos en 20 estados o 300 afiliados en cada 200 distritos electorales el número de afiliados no puede ser menor al 26% del padrón electoral o sea ¿de cuántos hablábamos? ¡ay! se me fue el dato son muchísimos o sea total que aquí obviamente es del universal esta nota buscan la manera de echarle la manita ahí al al borolón ¿verdad? al borolón este pero es una cantidad muy muy choncha cosa que pues no han no han logrado ¿verdad? hablábamos de este fracaso monumental ¿si? de Calderón y su México Libre en Tijuana y Vallarta esto ojo eh ojo también es una notica pasada parce el expresidente Felipe Calderón y su esposa la excandidata presidencial que no levantó ni con Viagra Margarita Zavala se les agota el tiempo y por más que quiere no logran reunir el corum suficiente para conformar el partido México Libre este jueves sufrieron el desaire de los asistentes para constituir el comité de su agrupación política en Puerto Vallarta quizá la tormenta tropical Lorena le jugó una mala pasada al exmandatario o de plano a la gente no le interesa que el expanista vuelva a la presidencia de la república a través de su esposa el hecho es que tendrá que esperar una segunda convocatoria programada para el 17 o 18 de octubre para cumplir con los lineamientos en el INE ojo esto fue en septiembre también en Tijuana donde por segunda ocasión en 21 días no pudo realizar la asamblea constitutiva de la organización México Libre el próximo domingo 6 de octubre tratarán de obtener el respaldo en Ensenada para lograr al menos una asamblea constitutiva a favor en esta de este proyecto político ojo señoras y señores aquí ya iban dos en Tijuana porque la primera luego la de octubre y viene esta señoras y señores que acaba de pasar este fin de semana por eso venía siendo como esta crónica para llegar justamente a este momento del presente México Libre partido de Calderón y Zavala no reúne a 300 simpatizantes para su asamblea en Tijuana a los interesados se les dio un plazo de dos horas para registrarse con una prórroga de una hora más al no concretarse el número de personas requeridas la asamblea tendrá que reprogramarse y las afiliaciones que lograron concretarse hoy no serán válidas para la siguiente sesión el expresidente de la república Calderón no logró congregar a 300 simpatizantes en el distrito 5 de Tijuana para construir una de las 33 asambleas que requiere su partido político México Libre con todo y que el expanista estuvo presente en el encuentro celebrado en el salón Alba Roja donde se tomó fotos saludó a decenas de personas solo se afiliaron alrededor de 170 ciudadanos con credencial para votar según reportó una funcionaria de la junta local ejecutiva del INE a los interesados se les dio una prórroga y ni con todo y prórroga se le se le juntó el corum el exmandatario mencionó que México Libre es una asociación de ciudadanos que busca convertirse en un instrumento de participación en la vida pública buscando ser un contrapeso político por lo que respecta al ámbito nacional el político michoacano criticó que hoy a casi el doble pues ya criticó ahí lo lo que ya sabemos de que siempre ha dicho de este actual gobierno sobre la ley Bonilla opinó que la ampliación al mandato en Baja California es un retroceso antidemocrático el gobierno de cuarta lo que está haciendo es un gobierno que no respeta la constitución y lamentó que habiendo tenido mayor mayoría el PAN en el congreso local haya aprobado ese atropello yo honestamente creo que los diputados del PAN no hubieran actuado de esa manera sin la complicidad del exgobernador Vega y el expresidente del PAN ¿verdad? bueno pues señoras y señores un personaje que estamos dejando de lado es justamente si a Elba Esther Gordillo este personaje de la de la política que pues está también haciéndole competencia a Felipe Calderón quien en días pasados decía que sin recursos y sin sesgos así logrará el registro México Libre decía Felipe Felipe Calderón ¿verdad? pero ¿qué está pasando? bueno nada más para terminar el tema de Felipe en Jalisco ignoran a Calderón para conformar el partido ¿verdad? ahora sí vamos a darle a este personaje señoras y señores el fin de semana en Asamblea en Sonora se afilia en 5930 a redes sociales progresistas José Fernando González Sánchez agradeció a los sonorenses unirse al esfuerzo para cumplir con las metas establecidas por el INE para alcanzar la conformación de este partido el INE certificó la afiliación de 5930 simpatizantes en redes sociales progresistas durante la realización de la decimoséptima Asamblea en Sonora encabezada por su presidente nacional José Fernando González Sánchez González Sánchez agradeció a los sonorenses unirse al esfuerzo para concretar las tres últimas asambleas programadas y cumplir con las metas establecidas por el INE para alcanzar la conformación del partido el líder nacional también dijo que redes sociales progresistas va a pelear por la defensa de la propiedad de la tierra donde se garantice el apoyo a los campesinos y agricultores de la región para que continúen produciendo los alimentos que México necesita vamos a construir un gobierno de centro progresista que va a sostener el desarrollo de Sonora y México están definitivamente buscando este pues seguir dándole verdad ahí este duro y machín pues por otro lado hay ciertas complicaciones ahí para este para este partido ve aquí aquí podemos ver señoras y señores como este desconocen a Fernando González como líder de redes sociales progresistas no asistirán a la asamblea estatal el próximo domingo esto era el 22 de noviembre que dice la nota integrantes de las redes sociales progresistas le conocieron públicamente Fernández González yerno de la maestra el Vester Gordillo como dirigente nacional de ese movimiento declaró en Ciudad Obregón Javier Sandoval Emiliano quien formuló el llamado a la ciudadanía para que no asistan a esta asamblea estatal que se realizará en Cajeme este domingo vamos a ver que dice este video se debe a que inventó un acta de asamblea que llevó ante línea a registrar donde en ese acta rezaba que desconocía la asamblea a nuestro líder nacional que se llama Juan Iván Peña Néder los 250 mil gentes que tenemos afiliadas a nivel nacional somos los que reconocemos como líder nacional al licenciado Juan Iván Peña Néder y desconocemos desconocemos a Fernando González y a la señora El Vester Gordillo como participantes originales de redes sociales progresistas no los queremos para nosotros no es válida porque no está convocando a nuestro líder nacional y no andamos nosotros mintiéndole a la gente por eso también es esta rueda de prensa porque están falseando ellos quieren la presencia de la gente con falsedades están ofreciendo trabajo es increíble eso a estas alturas los que la andan organizando tienen tres meses en redes sociales progresistas cuando el licenciado Juan Iván tenía 18 años tenía 18 años a caray y ya tenían el nombre de redes sociales oye pues si las redes sociales no tienen tantos años y ya eran bien creativos mira dirigentes que van un paso adelante bueno vamos a darle señoras y señores la maestra prepara su regreso con el abordaje en redes sociales progresistas Elba Ester ha comenzado a mover sus fichas para quedarse con la dirigencia de redes sociales progresistas es lo que les decía estábamos muy callados muy callados en el sentido de que ya no habíamos considerado a Elba Ester Gordillo pero ahí andan haciéndole su lucha y ahí dijeron son más de 250 mil afiliados aún no logra su registro como partido político nacional pero la asociación política redes sociales progresista ya enfrenta una primera crisis su conflicto tiene nombre y apellido Elba Ester Gordillo si la exsecretaria general del sindicato nacional de los trabajadores de la educación CENTE Juan Iván Peña Neder presidente de la asociación civil es su principal oponente quien asegura que la maestra quiere apropiarse de la asociación como contraparte a esas acusaciones René Fujiguara nieto de Gordillo Morales rechaza esa versión y dice que es cierto que su abuela es un referente en la política y entre los maestros que son base de las redes sociales progresistas pero que no está interesada en asumir el poder de esa organización surgida en 2018 para apoyar el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador dicen que las redes sociales progresistas manifestaron su intención de buscar el registro como partido político para competir en las elecciones del 2021 constituir su primera bancada en el Congreso de la Unión y apoyar al presidente pero ese respaldo han aclarado no es extensivo a Morena entre los más conocidos de redes sociales progresistas están las fotos de algunos miembros de esa asociación en actos de López Obrador una de ellas es la de Obrador con el abogado Luis Lagunas pareja actual de Gordillo Elba no está detrás de redes sociales progresistas en marzo esta organización inició el camino para conseguir el registro como partido para el próximo año bueno pues total que andan haciéndole su lucha señoras y señores y quiero pensar quiero suponer que están colgándose de algunos de algunas situaciones de esta índole de este tipo de fotografías para justamente poder colgarse de esta situación y decir miren vamos con AMLO vamos a hacer esto vamos a darle y que como decía en la declaración en esta rueda de prensa pues de ahí posiblemente se estén agarrando para esa politiquería barata ese sistema político chafa de decir mira llegando estamos con AMLO vamos a hacer esto te vamos a ayudar de tal manera y poder meterles una vez más el dedo a todos los agremiados para seguir generando ese músculo dicen los políticos ese músculo político para poder demostrar que tenemos fuerza y con queso las gordas la pregunta aquí es la ciudadanía como tal realmente volverá a apoyar los maestros me encantaría saber su opinión al respecto cómo les fue con esta reforma educativa y cómo ven esta nueva reforma laboral que se ha estructurado para ustedes benéfica perjudicial cuéntenme más a modo grosso para que juntos y esta sociedad que siempre estamos leyendo los comentarios podamos entender un poquito más lo que está ocurriendo ¿sale? soy Polo Puga nos vemos en un siguiente video adiós la porra la porra te saluda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!